Mi amor, así que yo pretendo hacerte una casa a ti si Dios quiere, mira tu habitación ahí mi vida, mira mami Así que yo quiero hacerte una casa a ti, si Dios me lo permite, con Dios por delante mi corazón, mira Mira mi amor, mira, esto es todo en caoba como a ti te gusta Este es el baño, mira ahí, caoba también mi amor Así esto se que está por si acaso mi vida Mira que bañote Ya tu sabes mi amor, mira Todo en caoba mi vida Esta es la habitación de nuestra niña, mírala aquí que grande, mira amor Con su baño aparte Que Dios esté viendo y escuchando este video Todo en caoba mi amor, mira Se echa que sala, todo es por la sala, es en la cocina mi amor, mírala ahí Mira mi vida Esa es la sala mi amor, mira que grande toda, mira Mira mi amor Así que Dios me ayude, es esta tu casa mi amor, mira Este es un balconcito mi amor, mira, la parte de atrás para Oh no my God, esa es la marquesina que diga, ve La vendo vehículo Ahora vengo, ahora vengo de retiro para una habitación de adelante ahora Mírala ahí Esa es la habitación de nuestros hijos, mírala ahí Nuestros muchachos